Este principal puente sobre el río Kilcay, que divide y conecta las ciudades de Huaraz e Independencia, se encuentra en pésimas condiciones, debido a que su asfaltado cuenta con huecos, generando malestar entre los deportistas y pasajeros. Como se aprecian las imágenes, los conductores tienen que sortear los inmensos huecos que se han producido en medio del puente de río Kilcay, por las fuertes lluvias. Ante este problema, Next TV Primera Edición acudió a las autoridades municipales de Independencia de Huaraz para conocer cuál de las entidades tiene la facultad de refaccionar esta vía y solo tuvimos la respuesta del funcionario de la comuna provincial, quien señaló que esta obra, inconclusa, está a cargo del gobierno regional. Yo le explico, el puente Kilcay es una obra que lo hizo el gobierno regional. Esa obra todavía no ha sido entregada. Para el ex regidor de la administración provincial de Huaraz, Carlos Gamarra, la responsabilidad de mejorar esta principal vía está en decisión de los funcionarios de la comuna provincial de Huaraz. Definitivamente le corresponde al gobierno provincial de Huaraz. Lo que hay que lamentar es que hay una inoperancia completa, una desidia casi espontánea del alcalde en relación a los problemas de la ciudad. Es un pequeño trapo que fácilmente el alcalde podría ordenarle a su gerente de desarrollo de un lugar. Gustavo Alba, gerente municipal, dijo también que el proceso de remodelación del puente aún se encuentra judicializado desde la gestión del ex gobernador regional Ricardo Narváez Soto y no se ha cumplido con el proceso de liquidación. Esa obra está judicializada. Sin embargo, ya se ha dado la orden, el señor alcalde y mi persona hemos dado la orden y ya están elaborando el expediente correspondiente para hacer no un parchado. Asimismo informaron que la rehabilitación del puente Quilcaí se estará iniciando tras la culminación de la temporada de lluvias, según anunció el gerente municipal. Dicen que la mitad del puente de Independencia, la mitad de Huaraz. Nosotros vamos a hacer de todo el puente, desde Independencia hasta Huaraz. ¿Cuándo debe estar iniciando con este trabajo? Esperemos que pase un poquito la lluvia porque no es fácil, pero vamos ya a comenzar a sacar toda la capa asfáltica para poner una nueva capa asfáltica. Mientras esto sucede en las entidades públicas, los transportistas y pasajeros seguirán soportando este problema que afecta a sus unidades vehiculares.